¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué fueco! ¡Venga, Kike, corre! ¡Venga, Kike, tuya! ¡Buena nuestra! Tranqui, tranqui. ¡Venga, Alberto, ahí! ¡Bien metió el cuerpo! ¡Es que está mostrido, pobre! ¡Dani, te la tienes ahí! ¡Dani! ¡Dani, te la tienes ahí! ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, te la traíte! ¡Bueno! ¡Coyo, Chota! ¡Alberto! 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 ¡Gol de Alberto! ¡Gol de goles, eh! ¡Para, por hoy! ¡Muy bien, chavales! ¡Muy bien!